Amigos de Referee, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, saludos. El fútbol mexicano, por un lado, tendrá que estar muy agradecido de tener a dos trabucos, los dos más grandes trabucos de nuestra liga, en Tigres y en Monterrey. Por otro lado, el fútbol mexicano tendrá que estar también, paradójicamente, muy preocupado por lo que pasa con estos dos equipos. Hay una disparidad enorme entre planteles cuando se habla de Tigres y el resto, cuando se habla de Monterrey y el resto. Yo aplaudo el esfuerzo de los directivos, de los propietarios de estos dos equipos del norte, por traer a semejantes figuras como las que tienen actualmente en sus planteles. Me encantan estos dos equipos, me gustan los hombres que ahí juegan, me gustan sus filosofías, me gusta cómo proyectan y tienen una visión hacia adelante y siempre viendo hacia el futuro y cómo mejorar constantemente. Ya Monterrey, en temas de infraestructura, ha demostrado lo que es capaz y quiero pensar que hay batigres también. Bien, acá el tema es qué va a pasar en unos cuantos años. Hoy mucha gente dice, ah, por favor, nadie les hace caso, son equipos regionales. La proyección indica que de seguir, como han seguido hasta ahora, fortaleciéndose siempre, torneo tras torneo, y apostando por grandes figuras, y ahora con los torneos cortos, aguas. Aguas a los grandes, porque, no sé, quizá para el 2025, a lo mejor Monterrey pueda tener ya 9 estrellas, quizá para el 2025 Tigres a lo mejor pueda tener 10, cuidado, eh. Si no se ponen las pilas los otros, llamados grandes del fútbol mexicano, estos dos, discreta o no discretamente, pueden en cualquier momento irrumpir de tal forma que puedan hasta alcanzar o rebasar a los que históricamente han estado protegidos durante muchos años. Felicito a Monterrey y a Tigres. Si en el fútbol existiera justicia, el día de mañana estos dos tendrán que estar disputando la final del presente torneo. Yo no veo cómo o quién pueda contra estos dos poderosos. El único que puede quitarle la corona a Tigres, el día de hoy, es justamente su archirrival. Es Monterrey, con Sánchez, con Funes Mori, con Dorland, con Cardona. ¡Qué trabuco! ¡Qué equipazo! Dos equipos que no juegan al fútbol, vuelan y marcan la pauta, les duela o no, del fútbol mexicano. Un fuerte abrazo, amigos de Rep.